Y aquí volvemos otra vez en la búsqueda de cocodrilos a ver si encontramos cocodrilos, ¿verdad? Es que esa es la misión de hallar un cocodrilo. Ahorita no nos vamos de esta lancha hasta que... Es más, a ver qué, para que salgan. Un gran carrobo hasta allá, ¿verdad? ¿Este tren lo malo? De verdad, ya está. Anda, pues está chiquito. ¿Y los carrobo aquí son más asiados que los de nosotros? ¿Sí? Sí, de verdad. Allá solo comen este, ¿verdad? Este y aquí, ¿no? Queremos ver si encontramos. No vayamos a fracasar en el intento, don Mapache. ¿Es la misión de salir? No, es que si no, yo me voy a venir nadando ya para acá para que salga uno. No, va. Está bien. Van a decir, no, vení el zumo de ese, se le gusta. ¿Qué? 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 Dije, la Marlene. ¿Qué? 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 No, pero si te vendís vos, que se venga ella también detrás de vos. A ver quién llora primero. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ella? Sí, ella y pa' qué? Sí, le da el corazón. Ajá. Está el azúcar, se le voy a subir. ¡Uy! Está bueno, bebé. Sí, es mentiroso. Mira la Lupe. Hasta así va la Lupe. La Lupe es lo más, le agarró de hierro a ti. Yo me voy agarrando de hierro porque estoy diciendo que uno ya primero. Bueno, el que haya uno primero, muchacha, hay un premio. ¿Va? ¿Cuánto? Ajá. ¿Cuánto? ¿Qué hay un premio de verdad? El premio va a ser que se tire de a pinta. Ajá, cabal. A ver, no, gracias. ¿Va a quedar algo? Está burado esto aquí, no hay ningún cocodrilo. Ajá. Es que no he venido ni una vez en realidad. No, no puede pasar. No, yo aquí ni una vez he venido. Aquí no hay agua, mucha gente. Sí, pero este no es el mamón de pan de Alen Marcalero. No, no hay agua. Y el otro, ¿eh? El otro. ¿Y eso va a pasar por aquí? Aquí ha de haber pescado bastante, gente. Grande, robarlos, ya va a ver cómo brincan. Aquí sí hay pescado grande en el Amazonas. Sí, mira cómo se mira todo esto ahí. Mira el montón de caballeros que andan ahí. Chichemeco samba. Chichimco samba. Bueno, yo de aquí para arriba hasta arriba. No habían venido, les��amos. A ver, nos vamos a tambalear match. No, me hablo semus. Ay, parlo. Amigo, papá, lo hace que echemos la comida. Tomalo. ¿Para qué Rabinete? No, pero lo hace que echemos la comida. Tú asustado, papá, mira. اغ, ya va con miedo. No, oliva la energía de la picada. Está suelta. Ay, miratela, miratela. hola lupe que quiere abrazar toda la lancha completa y la abraza por qué está gruesa vamos a ver pues mis universo y mis tortillas para los lagartos como dice mi universo mi boca o el lagarto entre más para adentro más oscuro gente de guardes me está dando miedo choque choque me está dando miedo se mira chulada el panorama aquí vamos vamos en búsqueda de cocodrilos pero tal vez ni siquiera un mapache quiere salir bueno aquí llevamos un mapache ya pero a un garrobo visto nomás por lo menos por lo menos que es un garrobo mira como brinca los chacalines hay vos no pero en realidad cuando uno en la noche llega a la casa con el olor de esto lo pentoso que tira uno puro lo de la manglera sí de verdad no poquito peores por allá y así antes donde dicen de que para la para la fiesta vienen a pasear de que va a la profesión en lancha ah a nombre en la noche lo hacen para las fiestas patronales y caen pescados en la lancha y ahí ve que va a ser bueno el año para pescar no, ya no se le creen hay mucho donde aquí ve hay hasta uno ve ya voy a agarrar acércala 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 me voy a acercar la cámara que hay hasta uno miren dele para atrás dele para atrás ahí está uno miren ve en reversa ahí está uno miren ahí está ve que bonito se ve motores al tope tiene buenos ojos hoy nos fracasamos en el intento miramos uno vaya morena bájense y lo va a agarrar ustedes tienen la cámara bájense y lo van a enfocar más cerca miren que bien toque tiene ese animal va a escuchar 50 bolas como que el cocodrilo lo va a vender que tremendo no hombre está pequeño vieron los otros que hay ahí está miren ahí está miren ya lo vieron va para que vean que se los acerque para que vean que nos fracasamos en el intento encontramos el cocodrilo que caminara vamos más adelante allá salen más déle pues démosle démosle pero tiene buena vista y quien lo vio primero muchachos ya salen más no es mentira ya se los voy a lograr tomar votos bien miren que tremendo es el animal del hombre ya lo siento nos fracasamos en el intento gente ya miramos uno ya miramos uno pero si es un peligroso ay que chulo es eso usted no le gusta a usted el slupe a mi no yo cual piedra fritos que buenos son ay dios dormido está vaya a ponerle la mano ahorita dormido si o sea que esos se atienden en el lodo entonces así yo pensé que los vieron a llegar así encima el agua ah ya viene otro allá viene dentro del agua que bonito ese va a venir va a venir a buscar la comida regresemosla mejor regresemosla porque no hay comida para dárlo la morena la morena ahí viene espérate le voy a tomar le voy a tomar de aquí ay es cierto no vayan acá las manos saquen las manos miren José como viene miren como viene miren allá por todas ay no ven más que José como va allí si usted es malo dice que no haga movimiento que le va a cazar la mano dice no muerden ey acérquelo acérquelo ese está chulo ey que bonito de beba pero ahí está grande dios mío ay el comida quiere mucha si no trajimos nada vaya malo vaya malo ay anda miren tremendo animal ese espere que salga a la orilla que camine a la orilla no salen no lleva esa botella va a ver ya le vas para adelante ay no hagas mate malo que yo son bien chiquitos son bien chiquitos miren para que vean miren que tremendo animal en la orilla es una granja ay muchachas se rompó en algo muchachas se sumió se sumió no los huesos le pegaron a la no le pegaron a la lancha no el señor pero que me pegó ah él le pegó ahí anda no se muevan no se muevan despacito nada ya lo vimos ya lo vimos ya vamos ya lo vimos vamo miren vamos a buscar otro ya que se mueve ese malo ¡Qué bonito! Tremendo animalon ese. Ya nos va a pasar más para allá usted. Juntas, ¿crees que nada usted es más rápido que ese animal? Dios cual. Y de verdad, ¿comida quieres? Vaya malo, tiratele encima a ver. Agarralo. Hace como la película del cocodrilo donde? ¡Ya me va a botar! 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 ¡Ya me traemos comida! ¡Ya! ¡Vámonos! Enrique, ya de la vuelta. Me llevo muy fiesta la mano. Me llevo muy fiesta la mano. ¡Ajá! ¡Ya está otro! ¡Mirate! ¡El mismo es! ¡El mismo es! ¡El mismo es! ¡Ya asumió ya! ¿Y este nos va a andar siguiendo ahí? ¿Para que le demos comida? Me dímosle a la morena. Mejor dímosle la vuelta. ¡No me espero! ¡Hija! Son 25 pesos del tour. ¡Pero mejor que el viernes! ¡No vamos a tomar! ¡Ay no, Amalo! ¡Estás inquieto! ¡Es que este malo está bien! ¡Sí! 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 ¿Cómo que es loco? ¡Siéntense porque no pueden ir en medio! ¡No! ¡De verdad! ¡Siéntense ahí! ¡Se ponen el cinturón! ¡Este es! ¡Ven! ¡Miren las mujeres como van de paniqueadas! ¡Ay miren! ¡Llevan un miedo! ¡Miren! ¡La mujer no se ha movido de ahí del puerto! ¡Ay pobrecito! ¡No vaya a reventar eso! ¡Pobrecito! Dice cuando le hacían. ¡Malo! 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 ¡No le hagas mate! ¡Aquí viene otro! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Chao! ¿Te hubieras hecho la película de cocodrilo de donde te hubieras tirado a luchar con el malo? ¡Ay sí! ¡Jajaja! ¡El miedo a las calcones! ¡No es mentira! ¡Pero en la noche ahora está el tren! ¡No pensé! ¡No pensé! ¡De verdad! ¡Ya vamos a ver! ¡Buenos penaltis! ¡Ay! ¡Allá abajo se quedó ese! ¡Fíjate! ¡Sí! ¡Allá abajo se debe ver que está! ¡Es el grande que está! ¡No es nada! ¡Hay otro más grande por mi lado! ¡Sí! ¡Hay otro más grande! ¡Sí! ¡Hay uno de cuatro metros! ¡Ay no! ¡Ese no lo volculemos! ¡Pero no ha podido subir hasta allá arriba! ¡Por qué? ¡Es el metro aquí en el lado! ¡Ese es la cola legal! ¡Sí! ¡Se toca! ¡Que venga el otro! ¡Lo voy a tocar yo! ¡Y los animales que son! ¡Muchas ajalines! ¡Ah! ¡Cacaricas! ¡Cacaricas llaman esas! ¡Ajalines! ¡Dios bendices! ¡Dios bendices! ¡Dios bendices! ¡Este! ¡Allá anda otro! ¡Quizás mira de arriba! ¡No! ¡Ustedes vienen así a flote! ¡Ay! ¡Chuleada esto aquí hombre! ¡Ey que animalones más grandes estos! ¡Pero tal vez son rápidos para nadar a los animales! ¿Don Mapacho le dicen a usted? ¡Sí! ¡Este! este no es mentira va que 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 rápidos animales va o sea que para pelear con un animal de ese que tener agallas y yo guarde ya no vamos a hallar otro ya hasta donde otro 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 si pues ve ella viene de veras y es bien grande ahí viene otro ve ahí viene otro ve pero no le hagan bulla para tomarle bien la para tomarle bien la no le hagan bulla pues no le hagan bulla es que este malo le agarra una locura no le hagan tanto movimiento porque no le vaya sí para agarrarle bien la toma malitos comidas quiere fíjese tirámosla a usted pues no le hagan bulla pues para que se esté tranquilo grabar bien la cateamos con puede ver a ser mejor si le tienen más a comer y todo cortemosle una mano a la morena y la tiramos que bonito mire y todos casi están al mismo porte que se sumió que se sumió gente si hubiéramos traído comida si hubieran salido morena está yo ya va me gusta ahí atrás está esperen este es bien grande se muevan tanto voy a ir vamos a la llana vamos a la llana niño se entienden niño niño que tremendo animalón ese ay no ellos ya están acostumbrados a las cámaras quizás verdad bastante gente viene aquí quizás a grabarlo en el turismo verdad ay no se lo vaya a tirar no se lo vaya a tirar se tira la lancha no se tira usted yo casi iba a ir mire mire como le hace no hagan movimiento no hagan movimiento no hagan movimiento mire se cerró eso mire así listo es que los amarillos piensan que es pollo ay pobrecito que hambre quien anda de amarillo para que se le tire vámoslo ya muchas denle para arriba vamos a dar vueltas por ahí vamos a dar vueltas por ahí entonces aquí vamos a dar vueltas bueno creo que se diviertan espero que se la pasen bien y se diviertan con estos videos porque estos animales andan a hambre mira ande mira la cola creo que chiquita es mira ve ese está rico esperame esperame tremendo diablo mire ve no vaya a sacar la mano no tiene hambre me queda viendo feo no que no tenias miedo es que se esta bien grande cerre la ventana cerre la ventana y que hizo cerre la ventana es que ellos saben que cuando vienen en la lancha les trae comida verdad no les trajimos nada pobrecito no es que no había pollo en las tiendas va que no hayamos pollo digale que no hay dijo no hayamos pollo para la próxima estamos a traerlo viste como se llama el niño se llama ay niño ay viene cerca niño para la próxima te voy a traer un pollo entero solo para vos cuídate mucho no te voy a dejar dominar de otras lagartas oíste ay salud niño que grande esta grande esta grande ese animal va a usted que chulo hay otro mas grande mira hasta canillera le han dado ve ya viene ya viene ya va a seguir cállense ya deje este momento viene viene detrás de nosotros allá sale ah viene detrás de nosotros de verdad viene mire ve siempre lo sigo siempre lo sigo a ver si todavía hay un apoyo ahora ahora ay dios mi gente mi gente mi gente mi gente mi gente ella no va paniqueada y por ahí está aquel levántese mejor ella no va con miedo casi camarada que dice no y otra vez muere malo malo ay es que es malo no nadie no hombre dicen otra vez ahí vienen solo ustedes vamos a ponerlo en otro video más allá en aventura con Marlene y con esta gente que va paniqueada ella no quiere saber nada de nada ella ahorita nada de nada ay no la lupa peor no peor no es tu peor no hombre dios guarde ey los vemos allá en el otro video vamos